Desgraciadamente la prensa venezolana está como un muerto. Está como un muerto porque eso es lo que le interesa al dictador y eso es lo que le enriquece a él. Que no se sepa la verdad que ocurre en Venezuela y más en este tiempo, donde debe tener, bueno, el pueblo venezolano ha acumulado todas las desgracias que ha tenido en esos 13 años y obviamente el 7 de octubre va a perder, va a perder las elecciones. Yo me hago muy solidario siempre a la prensa venezolana y a todos los venezolanos. A la prensa venezolana porque significa la dignidad de Venezuela en lo referente a la verdad. Y bueno, y a Venezuela también por la democracia, la gran democracia que tenemos nosotros. Entonces yo desde España realmente reclamo, realmente condeno ese silencio de la prensa venezolana que no es culpa de ella, es culpa de la dictadura que hay en Venezuela, la que le vamos a decir no el 7 de octubre. Y vamos a abrir las puertas de la democracia con Capriles presidente. Como venezolano, intelectual venezolano, estoy totalmente preocupado y alerta de todas las informaciones de Venezuela. Las informaciones internacionales dicen que Chávez está desprestigiando la prensa venezolana porque no la deja trabajar. Sinceramente, les habla Carlos Alberto Costa Suárez. Siempre a sus órdenes, como siempre, cualquier cosa que queráis averiguar sobre mi persona, buscarlo por google.com o youtube.com poniendo mi nombre por separado y agregando prensa venezolana si queréis, o derechos humanos, o lo que queráis. Gracias por su atención, como siempre, y a sus órdenes. Gracias.